Tengo información de primera mano de las conversaciones secretas de los grupos de la extrema derecha fascista preparando una ofensiva contra el sistema eléctrico, una guerra eléctrica para tratar de ocasionar un evento en el país que dañe el clima de paz, tranquilidad y felicidad que está caracterizando el proceso electoral, la fiesta electoral. Viéndose perdidos como están, ellos apuestan a hacerle daño al país. Tengo información de primera mano de las conversaciones secretas de los grupos de la extrema derecha fascista preparando una ofensiva contra el sistema eléctrico, una guerra eléctrica para tratar de ocasionar un evento en el país que dañe el clima de paz, tranquilidad y felicidad que está caracterizando el proceso electoral, la fiesta electoral. Viéndose perdidos como están, ellos apuestan a hacerle daño al país. Gracias.